...en su contra, respecto a su nieta, respecto a este nuevo tema con esta juvencita que acaba de salir... Este, un favor, un favor, déjame contestarte, déjame contestarte a ti, tú tienes conocimiento de esta fotografía, la conoces, la has visto... Sí, señor, un compañero, el que dio la declaración, el que dio la declaración, tiene su material. La pregunta es, la pregunta es, ¿cuál tiene usted conocimiento de esa foto? ¿La conoces? Yo no, y me gustaría mucho, porque a mi edad, tener relaciones con una niña chiquita, me encanta. Este, un favor, acordamos que iban a ser preguntas relacionadas con la caravana rock and roll. Con todo respeto, siempre hace una falta de respeto cambiar el tema. Sí, ya acabamos. Este, bueno, pues queremos dar las gracias a todos, gracias al elenco, gracias a todos los medios de comunicación, y le dejo el micrófono a Sergio Gabriel para la despedida.